Hola, México, Austria, Australia, Australia, hay un instrumento que tenemos también algo interesante que hay de facto dos que están vinculadas directamente al racional de la actuar o la día ahora. No es Safta Paris, que hay Safta Paris, que es un modelo muy, muy de 20 años atrás, 30 años atrás, de Safta y Argentina, que hay Safta en Argentina, hay Safta en París, pero hay dos modelos que están vinculados totalmente con la concepción actual de que el arco green, que es Montevideo y el río. Y eso es diferente. Me llaman que el arco green. Y cómo funciona, hay algo que es algo que es muy interesante para saber, porque la gente que está en México, en cierta forma, mover para allá con una idea, con un proyecto también de criar en México esa idea, la idea es, la pregunta, en realidad no es la idea, la pregunta es, ¿o qué ustedes van a hacer? ¿O qué ustedes van a hacer? Después que terminar Bóven de Safta Chará, hacen un año, dos años máximo en la actuar, con certeza, 80%, 90% de ustedes van a hacer eso, y mayoría de ustedes no van a hacer allá, ya, infelizmente, vamos a hacer allá, vamos a quedar en México, ¿cómo pueden dar la oportunidad a la vida chúbrica? ¿Cómo pueden poner en práctica la vida chúbrica? ¿De qué forma? No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.